hola qué tal bueno vamos a ver cómo cuento esto mis amigos no sé por qué ahora les ha dado por verse mis vídeos en velocidad 0,25 entonces mis amigos se están viendo mis vídeos en velocidad 0,25 imaginaos un vídeo mío que a lo mejor son 10 minutos pues no parece que a 0,25 tienen que estar 40 minutos viéndose un vídeo mío obviamente no solamente lo no porque son claro 40 minutos de mí súper lento en plan hola qué tal hoy vamos a hablar de... pues obviamente no se van a enteros la cosa es que he decidido hacer un vídeo para que lo vean mis amigos a 0,25 porque no sabía que subí tengo... no no tengo no sé no sé qué subí llevo un par de veces o un mes y medio que hay veces que sí no hay veces que tengo algunas ideas y hay otras veces que no lo sé que no sé qué subí la cosa es que eso que el otro día estábamos en discord y mi amigo Dani muy muy gracioso puso un vídeo mío el 0,25 y los descubramos la verdad es que fue muy divertido era muy gracioso ver cómo actuaba yo a 0,25 de velocidad porque estoy haciendo tanto en cambio en 0,25 pues porque no sé sabéis si no sabéis en youtube podéis darle una opción ahí en el móvil si estáis en el móvil hay una opción por ahí le clicáis y después ponéis velocidad de reproducción y ponéis 0,25 yo lo he hecho alguna vez con algún vídeo para ponerlo en doble de velocidad para verme un vídeo de yo sé de tres horas verme en una hora y media pero si lo ponéis a 0,25 pues obviamente imaginaos bueno es que supongo que lo estáis viendo ahora mismo es que supongo yo estoy esperando yo espero que este vídeo estoy poniendo a 0,25 si no estáis poniendo este vídeo a 0,25 no sé qué vais a hacer es que no sé qué estáis haciendo me he intentado hablar lo más rápido posible para que este vídeo a 0,25 se vea como un vídeo normal entonces lo que yo quiero prestar es que a 0,25 se están viendo mis amigos los vídeos y es muy divertido es muy divertido porque soy yo parece que estoy borracho parece que estoy borracho perdido ahí hablando súper lento y reaccionando súper lento a lo mejor me emociono por algo y pego un grito y tardo siete años en decir un grito o los más graciosos de todo son los e que yo a lo mejor meto un e entre frase y frase porque estoy ahí pensando en el sueño de sí y de repente hago eeeeh y ese e que para una persona normal han sido como no sé 0,5 segundos en 0,25 de velocidad son como pues no sé dos segundos o cuatro o si es de un segundo una locura una locura y eso es muy divertido yo no sé por qué hace tanta gracia pero el otro día estuvimos viendo nos vimos no entero ya lo dicho no pero nos vimos un par de vídeos así al principio y fue muy divertido entonces es que claro es que estoy viendo ahora el contador de tiempo y pero no estoy imaginando haberme hecho a 0,25 y no se lo va a ver nadie o bueno sí porque son cuatro minutos de 0,25 son 16 no sería creo que es cuatro veces menos o cuatro veces más no claro al contrario entonces claro si yo por ejemplo hago una cosa en plan tiene que ser muy muy repentina en plan que yo no sé lo que va a salir ahí no entiendo nada entonces claro si hay un cosa arrepentido que sea muy de un segundo o menos pues en 0,25 va a ser muy largo y va a ser muy divertido en total que este vídeo quiero que lo veáis a 0,25 si no lo estáis viendo a 0,25 de velocidad ponedlo y verlo desde el principio porque va a ser un vídeo cortito pero quiero ver cómo se ve a 0,25 y después a lo mejor en otro vídeo pues haré un vídeo relacionando a este vídeo 0,25 ¿ok? entonces ese es el vídeo de hoy madre mía caldo que vergüenza que vergüenza caldo es el vídeo de hoy muchas gracias a todos por ver el vídeo muchas gracias por suscribiros darle a me gusta suscribiros darle a la campanita para saber cuando subo vídeos vídeos todos los martes y sábados aunque no siempre porque a veces no sé qué subir y nos vemos a la semana que viene bueno mentira nos vemos fin de semana a ver si quiero tengo un vídeo vale subiré un vídeo guay pasado pero caldo tienes que grabarlo tienes que grabarlo lo grabaré vale y el sábado lo subo tengo buenas ideas pero a veces no tengo idea y yo que sé y no subo y a veces me da digo yo que sé no tengo idea pero tengo que subir no si voy a una semana sin subir vídeo pues hay que subir vídeo total que me voy ya vale ponedlo en 0,25 vale adiós hei